Y siete turistas, entre los cuales se hallaban una pareja de ancianos y una niña de 12 años, se extraviaron en el nevado Huaytapayana. Tras diez horas de intensa búsqueda, se logró rescatar a todos los excursionistas. Algunos presentaban contusiones e hipotermia. La emocionante travesía sobre el nevado de Huaytapayana por Semana Santa casi termina en tragedia, luego que siete turistas se extraviaran por las rocosas pendientes y la superficie cubierta de nieve a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar. Una brigada especial del Serenazgo de Huaytapayana y personal de la Dirección Regional de Salud buscó por horas a los desaparecidos, entre los que figuraban una menor de 12 años, una pareja de ancianos y un ciudadano ecuatoriano de 28 años. No se aplique, con este frío le puede quemar. ¿Alguien más? Yo estoy bien, no hay problema conmigo. Nos ganó la hora, nos quedamos arriba y comenzó la neblina y nos ganó la hora y la oscuridad. Por eso es que mi mamá recubrió a ustedes, porque de verdad que sin ustedes no hubiéramos bajado. De verdad, estábamos asustadas. Fernando Villa Prado, natural de Ecuador, fue auxiliado tres horas después de haber desaparecido. El turista se había alejado de su grupo mientras escalaban el nevado. En donde se ha podido realizar siete rescates con ascenso hacia el nevado del Huaytapayana, siete rescates de suma urgencia, así mismo se ha logrado la atención de más de 70 turistas entre nacionales y extranjeros. Otros cuatro turistas fueron hallados con contusiones y heridas luego de caer entre las rocas. Los serenos los encontraron sufriendo cuadros de hipotermia. Sin embargo, el rescate de Alfredo González Tupac, de 65 años, su esposa Berta Turín Pomalaza, de 56, y la sobrina de ambos, Isabel Viraturín, de 29, se logró luego de buscar por más de diez horas sobre el Huaytapayana. Los heridos fueron atendidos y evacuados hacia los hospitales de Huancayo. La Brigada Especial del Serenazgo registró 70 casos de atención médica a los turistas solo en este nevado. ¡Gracias!